Pulpo, segundo día de entrenamiento acá en Racing, ¿cómo te encuentras esta vuelta en el club? Bueno, bien, la verdad que contento de volver, de encontrarme con compañeros en el cual compartí y poniéndole la mejor de las ganas, toda la predisposición para seguir consiguiendo los objetivos. Si bien te fuiste hace muy poco, ¿cómo encontraste al club a tu vuelta? Sí, la verdad que es un momento en el cual el club ya venía atravesando situaciones y circunstancias muy positivas y muy buenas a nivel local e internacional. Ahora lo que tenemos que tratar de proponernos es conseguir nuevamente un título internacional que me parece que es lo que la gente nos pide, lo que nosotros nos estamos preparando. Así que, nada, esperemos este semestre que está comenzando hacerlo de la mejor manera, hacer el mismo papel que hizo Racing el semestre del torneo pasado y cuando toque la competencia internacional estar preparado con una fortaleza mental, física y técnica al 100% porque, bueno, ese tipo de competencia es lo que amerita. ¿A vos cómo te encuentras esta vuelta? Bien, muy contento, fue quizás un lapso, un tiempo en el cual uno también fue madurando, fue creciendo como persona y como profesional. Así que, nada, a disposición, muy contento por volver de nuevo a la institución que me abrió la puerta nuevamente. Así que, nada, dejando lo mejor ya desde ayer que fue el primer día para todo lo que se viene, aportando lo que uno puede llegar a darle al grupo y de donde le toque estar. Así que, nada, con mucha predisposición. Y ayer la vuelta, ¿cómo fue? Elisandro habló un poco de vos en la conferencia, pero ¿cómo fue reencontrarse con un viejo compañero, todos los chicos del 2018? Contento de volver a estar acá, muy agradecido con la institución y por sobre todas las cosas, como mencionaba vos, encontrarme con grandes personas, compañeros como el caso de Elisandro, de Iván y de tantos otros que tuve la suerte de compartir en mi ciclo anterior en el club. Bueno, bienvenido de vuelta a Pulpo y lo mejor para este tema. Muchísimas gracias y, bueno, Dios quiera que todos los sueños, deseos de todos nosotros y de toda la gente se hagan realidad.